esto es un dibujo recontra súper pequeño lo hice de 2 centímetros por 3 centímetros jueguen en sus casas será catwoman será batman será superman quién será vamos a verlo me llegó un montón casi quedó ciego me puse gotitas lo hice así de pequeño es para conmemorar que veo bien fui a la oculista me dijo que no pasa nada que solamente me tengo que poner estas gotitas cuando se me irritan los ojos vamos a dibujar vamos con la gotita vamos con todo a ver este vídeo a ver qué onda todo muy chiquito y 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 yo me voy ahora me retiro con los ojos llenos de gotitas nos vemos en el próximo vídeo bye y 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